Para eso de mar, y pregonera Porque has pintado tus ojeras La flor del lirio real Porque te han puesto de ser ¡Ay, campanera! ¿Por qué será? Dice que cualquier no sabe lo que no cabe de la verdad y dice que no es buena. ¡Ay, campanera! ¡Que va a rastre, relojando lo que quiere! ¡Ay, campanera! ¡Ay, campanera! ¡Aunque la gente no quiera! Tú eres la mejor de las mujeres porque te hizo odio ¡Mi campanera!